En una cita para comprar medicina, vi a unos hombres que gritaban al asomarme a la esquina. Dicen que son boticarios, que a pesar de ser tan viejos, algunos pegaban sartos, lo mismo que los conejos. Yo que iba por sardillera y un parche para los callos, al ver aquel alboroto, me quedé paralizado. Me dijo uno de los viejos que tiene cara de mulo, si le duele a usted los callos, ponga el pie debajo el rulo. Dicen que los boticarios han hecho una chirigota y están tan entusiasmados que parecen cabras locas. Han cerrado la boticaria y aquí se vienen tocando. Yo me voy para mi casa porque es que me estoy, me estoy, me estoy meando. Reciban con alegría y ya las palmas sonando a esta chirigota mía, los antiguos boticarios que llegan de San Fernando. Estos viejos boticarios salen de su rebotica y aquí no tienen señores a cantar a la Cádiz, mi bella casita. Escobimos este equipo propio de la chirigota porque somos tan sencillos que nuestro pobre bolsillo no da hasta otra cosa. Cádiz llena de gracia y de sal, escúchame en paz, vuelve pronto a tu alegría. Y a los falsos que te quieren mal, desprecialo ya, perdona y olvida. Y si existe un traidor criminal que intenta abusar y ofenda a tu suelo, no lo dudes y dímelo ya que en este lugar le corto los vuelos. Por el pueblo lo vamos a agarrar sin tener piedad y lo más sacamos es nuestro mortero. Desde que existe la fiesta no han parado de cantarme billares de compasitas que han dado a su Cádiz su brazo y su arte. Una oración te pedimos para los que ya pasaron y que fueron en su día tan solo por alabarte bueno, galletano. Yo a ninguno lo voy a nombrar por no recordar el dolor de su partida. En la mente de todos estarán los que al carnaval le dieron la vida. Una estatua debe levantar con espuma y sal de nuestro estero y poner coronas de la O.B. a la A y una B para los que fueron. Y la pipi, camisa, cantar de cáncer en paz esos grandes hombres que en Cádiz nacieron. Caleta de mis amores hermosa bella y castiza la pela del océano rincón galletano mormullo y sonrisa en tus aguas transparentes sonreina la moarrita como dijo aquel poeta que te lo dio en su cuarteta oh, linda y bonita en tu faro de pello de amor que en la noche está alumbrando tu es pollera y en tus aguas resfriando va tu tipo un calmosita viñera muchos siglos han pasado ya y más pasarán cambiando la vida pero tú siempre firme estarás rodeada de mar no dejes sencilla y las olas que vienen y van tus pies besarán caleta querida lamiendo la orilla cuando hay levante en nuestra tierra sale del polvo y de la azucar hasta la cea se te reía y no lo vea como te vea mi primo fue en talamera un traje carotero y vino un mojón volando y se lo puso con lo marrón coñati del carajati de su papiera del papiné a la una a la dos a la tres por tener condiciones que los ardores te quitaré las violaciones están de moda la entrecabeza desde hace tiempo a mi prima boga viva asustada cuando de no se se queda sola un día tropezó con uno que lleva un zarzizón y al sentir eso tan gordo se vio de pata y se desmayó coñati del carajati de su papiera del papiné a la una la doy la tres con tenia en condiciones que los ardores te quitaré la cara dura que cara dura más descarada unos gamberos sintieron hambre de madrugada y se llevaron a dos patitos de la cascada coñéndolo por el cuello le dieron la traganta que la hagan ellos lo mismo pero en la pinza que duele más coñati del carajati de su papiera del papiné a la una a la dos y a la tres con tenia en condiciones de que los ardores te quitaré con pastillas de goma agua de carabaña a sus presas de higuera ropa y de huir es algo palo dulce un cuento de los callos masaca que masaca hicimos el pa ocurrir expuse inatento que vamos a empezarlo si no les agrada pueden patear ya nuestro poeta se equipó de en medio por si hay estacaso llegando al final a Cádiz se lo dedicó a Cádiz se lo dedicó a todos su vecindario a los que están en el padre al que cusa por la radio al que sufre y que padece y a todos los jubilados tan se le brinde la buena buena vida hacen así así los boticarios así 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 me gusta a mi esa bola que del gorro a ti te cuelga viejo casonro que conquilla le haría la cantudo dentro del moño a una vieja y se fue de barreta la puñetera y me decía tanto querido que gustito más grande hermano lo mío lo mío la mujer andaluzas ya lo dio el moro musa con su barbo y su finura por el hombre a cavilar tiene toda tanta gracia meneando las dos casas que la mano del mortero no para de funcionar un, dos, tres vamos a ligar un, dos, tres que buena estar estos boticarios que pesados están con todas sus cartas se van a amasar A-C-I-O-T-A-K-L-M-E-A aunque tengamos esos casos yo me ponga aquí a bailar ole con ole 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 con ole solo de ver mi esura mi prima Juana quedó creña deja el mortero ven a salero darte una vuelta por aquí los boticarios nuestros falarios van terminando el foco rey este de la punta llamado Tadeo tiene sabañones en todo lo veo hizo una pomada y no le va mal con meao de burra y por bodega Paco Alba ya está en su caleta la novia coqueta que siempre esperó que volviera su amante rendido a darle consuelo para su dolor un aplauso para las personas que con gran esfuerzo pudieron lograr el poeta que se la adoraba viva con su amada una eternidad nos vamos para la botiga porque esto ya terminó en San Fernando nos tiene siempre a tu disposición que en un abrazo de hermano nos unimos en este día las dos ciudades cercanas que son la tuya y la mía viva Cadiz su provincia viva toda la Lucía una noche de verano yo me quedé embelezado y en mi pesada soñera vi ciertas visiones que hasta me asustaron comparaba aquellos tiempos con estos de nuestros días donde la gente modesta solía vivir pobremente con más alegría los partidos tan solo eran dos el conservador y también los liberales aunque el pueblo no sabía ni podía comer sufriendo su mal hoy en cambio se vive mejor pero hay el temor de los atentados mucho robo y paro a gané sin saber qué hacer con los unilados si las cosas siguen como van ustedes dirán vaya democracia que mojo quitado hay gamberritos y hay gamberrazo que por la calle los malales se van caminando nunca están quietos en todas partes más destrozando uno de esos muchachitos no sabiendo qué hacer ya rompe un bueno de su padre y desde entonces no da con na coñati del cará y de su papiera y del papiné a la una estirar hoy a tres ponte en condiciones que los andores te quitaré hoy con la moda voy con la moda mi prima cana lleva el estéril más depilado con una guitarra y los sobacos con menos pelo una baranda una noche en cuarto curo de mi propia solidad y tiene la misma forma que una gallina de pecera con yati del karate y de su papiera del papiné a la una la voy a las tres ponte miña a condiciones que los ardores te quitaré en otro tiempo pasado ya me adelanto en la ciencia y los pobres boticarios hacían los botingues con mucha paciencia en nuestro laboratorio todo eran hierbas y enturas en un mortero de marco sacían todos los extractos con arte y penura veinte gramos de aceite y cazón tenía que tomar para curar la morrana marmadito con ojo adentré y nabo también para la preñada y si alguno sentía pitazo por el interior de los morenos gasolina y polvo de arroz agua de almidón azúcar y avea y si no se llegaba a carna de la diadoja y se le metía un puro de real hay musas madres que van salando sin darse cuenta que el josecito va molaitando cuando en la calle toda la tarde va paseando que bombita por la paga su flota por el fúho que se cayó sobre el coste y a mí me un psicólogo a su rojo coñate y del carajate y de su papiera del patiné a la una a la doble a la fe con tenis en condiciones que los ardores te quitaré la violación la violación